La calle 25 de Mayo al 900 es pleno centro de Comodoro Rivadavia. Está entre San Martín y Sarmiento, en el corazón del centro de la ciudad. Hay un local comercial que está generando preocupación entre los comerciantes y también entre los vecinos del lugar. Está cerrado, es cierto, tiene el candado colocado, la puerta de acceso, el candado está. Pero hay situaciones que están generando preocupación, como por ejemplo, no hay marco de ventana prácticamente, no hay vidrios ni rejas. Entonces fíjense en la situación en la que se encuentra este edificio o esta construcción absolutamente abandonado, con el peligro que esto conlleva. Porque aquí ingresa gente, hay cama abandonada, colchones, heladera, muchos libros, sillas. Es un lugar sumamente peligroso cuando se habla en materia de seguridad y a metros de donde se está desarrollando el festejo de carnaval, casi enfrente del escenario principal, sobre la 25 de Mayo. 25 de Mayo y San Martín. En este sector ingresa gente. Y además hay un portón que también tiene el candado y las cadenas colocadas, pero bueno, ha sido violentado. Entonces esto permite que también la gente pueda ingresar al patio o al interior donde hay viviendas lindantes, están los edificios contiguos o locales comerciales. Es un peligro. Es una situación que no se debe descuidar, porque aquí pueden ocurrir hechos de inseguridad, hechos de violencia. Y está en el corazón del centro de nuestra ciudad.